Bien, y ahora vamos una vez más al Mar Rojo porque la tensión está en aumento de manera muy rápida. Sabemos que se bombardeó, se lanzó un misil en particular contra un portacontenedores estadounidense, de bandera estadounidense y además operado por una empresa estadounidense por parte de los rebeldes hutíes quienes ahora están reivindicando ese ataque del buque, el buque norteamericano. Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron el ataque con misiles contra el portacontenedores estadounidense MB Gibraltar Eagle con bandera de Islas Marshall y afirmaron que la campaña de bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido contra sus posiciones tendrá una respuesta inevitable. Inevitablemente se producirá una respuesta a los ataques estadounidenses y británicos y cualquier nuevo ataque no quedará sin respuesta ni castigo, dijo el portavoz militar de los insurgentes por televisión. Luego de reivindicar el lanzamiento de varios misiles contra el portacontenedores de procedencia norteamericana el portavoz declaró como objetivos hostiles a todos los barcos y burques de guerra estadounidense y británicos desplegados para hacer frente a los hutíes y para contrarrestar sus ataques en el Mar Rojo.